No, 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 la historia que nos va a contar Emilio, pues veo las imágenes que en algún momento publicó la BBC para el mundo entero y son escalofriantes. Cuéntanos tu historia, una familia rota por la religión. Fíjate que después de leer completa la historia, la verdad es que sí te indignas mucho y te entristece la forma en cómo termina la vida y la situación de esta mujer que se llama Jovan, que al principio de todo esto tiene una vida buena, tiene una vida feliz, tiene una vida tranquila, tiene una vida hermosa porque al final de cuentas tiene tres hijos, tiene un marido que la quiere, viven bien, no son ricos, no son pudientes, pero viven en un pueblito que se llama Zinjar, en una aldea de Zinjar, en donde la pasan muy bien, incluso platica que las noches se sentaban su esposo y ella en el tejado y entonces se tomaban una taza de té, miraban las estrellas y la pasaban muy bien, o sea, realmente tenían una vida linda porque era una aldea. El problema fue que en el verano del 2014 la vida de ambos, bueno, de todos, de sus tres hijos y de ellos cambia completamente y cambia porque resulta que están ellos en este, en el mes de agosto del 2014, pasado el mediodía, en casa, cuando de repente llegan unos vehículos con banderas negras, hombres a bordo de estos vehículos, vestidos de militares, con armas de grueso calibre, y resulta que nada más y nada menos que era el Estado Islámico que llegaba a la aldea donde ellos vivían y en donde le dicen a Jovan y Kedr, que Kedr es el esposo, pues que prácticamente tienen que abandonar la aldea e irse con ellos. Como lo que estaba sucediendo en este momento que, en esta aldea, estaba sucediendo en otras aldeas, porque lo que resulta es que era una operación coordinada en todas las aldeas y en todas las zonas de Irak y de Siria, precisamente comandadas por el Estado Islámico, y lo que hace el Estado Islámico, pues es capturar a todas estas personas de todas las aldeas y llevárselos a campos de concentración, a estos campos en donde a los niños los empiezan a educar en el arte de la guerra, a las mujeres las vuelven esclavas sexuales, y a los hombres les dicen, te vuelves al Estado Islámico, aceptas al Estado Islámico, la religión, o te matamos. Y entonces, ¿qué hacen? Pues los matan a los hombres. Se quedan con las mujeres, se quedan con los niños y los empiezan a educar. Y esta familia, esta familia de Jovan y Keder, pues es obligada a viajar justo a una zona de entre Siria e Irak, en donde prácticamente quedan ahí atorados. Los que logran escapar, se van a las montañas, al monte Sinjar, le dice, el líder de este movimiento le dice a Keder, pues vete por ellos, diles que no les va a pasar absolutamente nada, tráete a los niños, tráete a las mujeres, tráete a las niñas, tráete a los aldeanos, diles que vengan, no les vamos a hacer nada, siempre y cuando cooperen. Lo que hace él es, se va a las montañas a buscarlos, a decirles que tienen que regresar, porque cuando llegan, pues ya como ya se había corrido la voz de que estaba llegando al Estado Islámico, ya muchos habían tratado de huir. Y cuando llega ahí al monte, se encuentra con que está la familia, su familia de Keder, el hermano, y le dice al hermano, pues no, no nos vamos a regresar, si nosotros regresamos nos matan. Y es más, tú en este momento ya no puedes regresar, porque el regresar es un suicidio. El problema es que deja a la esposa y a sus tres hijos con el Estado Islámico. Y cuando intenta regresar, como no lo deja la familia, lo que hace el Estado Islámico es que se lleva a todas las mujeres que ya tenía allí, 20 familias que había ahí, se las lleva y se lleva también a los niños y se lleva a Jovan. Cuando esto sucede, pasa mucho tiempo, Jovan y sus tres hijos son llevados a Siria, retenidos en un edificio junto con otras mujeres y niños. Eran alrededor de 1.500 personas las que estaban en este cautiverio, entre niños y mujeres, y como te decía, pues eran niños, mujeres, niñas y distribuidos, porque era prácticamente un mercado de esclavos, en donde el Estado Islámico a eso se dedicaba, a venderlos. ¿Esclavos sexuales? Esclavos sexuales para las mujeres, niños para esclavos para trabajo, hombres para trabajo y mujeres, mujeres mayores para esposas, esclavas sexuales también. ¿Por qué? Porque lo que pasaba es que ahí Jovan fue obligada a decidir a qué militante del Estado Islámico se le tenía que entregar, o se entregaría sexualmente. Le asignaron a un hombre apodado El Tunesino, un comandante de alto rango, un joven, era joven, era delgado, era más o menos bien padecido, tenía una barba larga y pues nada que ver con la raza de Jovan. El tema es que Jovan se siente desesperada, llora durante mucho tiempo, intenta escapar de este cautiverio por tres ocasiones, pero no tiene éxito. El problema es que cada vez que intentaba escapar, pues tiene que hacerlo con sus hijos. Insisto, tenía tres hijos, el mayor tenía 13 años, una niña de 8 y el menor tenía tres. Cada vez que lo intentaba, pues los niños la retrasaban y entonces era descubierta. Cada vez que lo hacía, el tunecino la encerraba en una habitación y la dejaba sin comer. Finalmente, Jovan se da cuenta que no tenía mucha opción, así que se convierte al islam. Su destino ya está a partir de ese momento marcado porque a pesar de que el secuestrador le permite quedarse con sus hijos y le promete cuidarlos, se la lleva a una ciudad que se llama Raqqa, en sí. Ahí quedan en una casa que es una casa abandonada justo por la guerra y la ventaja que se tenía es que bien o mal el tunecino sí la quería o sí la respetaba en eso porque sí jugaba, le promete que va a cuidar a los niños y sí lo hace, juega con los niños, los lleva a un parque, pero el problema es que el tunecino se iba a la guerra y mientras no estaba en el campo de batalla, sí jugaba con los niños, pero luego se desaparecía durante semanas porque estaba al frente de esta lucha. Resulta que un día el tunecino llega y se da cuenta que no pasa mucho tiempo. Como en este momento el Estado Islámico ya controlaba toda la franja de Irak y de Siria, el tunecino pasaba mucho tiempo en el campo de batalla, así que cuando regresa dice que la va a vender porque realmente ya no la puede cuidar. Entonces la va a vender, la va a vender con todos sus hijos y la va a entregar a otro miembro del Estado Islámico que se interese por ella. Cuando eso va a pasar, se da cuenta joven que tiene cinco meses de embarazo y entonces el tunecino decide quedársela y no la vende. Dos meses después, estamos hablando que joven ya tiene siete meses de embarazo, el tunecino se va al frente de guerra y lo matan y ya no regresa. En ese momento joven queda libre, pero tiene un conflicto. Queda libre con sus hijos, pero no sabe si puede regresar con Kedar a la aldea donde vivían. ¿Por qué? Porque el problema es saber si Kedar iba a aceptar a un niño musulmán. Hay que destacar esto. Son religiones diferentes, son creencias diferentes, ideologías diferentes. Y nace Adam, Adam tiene el pelo rubio, los ojos verdes y no se parecía absolutamente en nada a sus hermanos. Entonces era un conflicto. Lo que sí es que Kedar no sabía ni el paradero de su esposa, ni sus hijos. Pero no se parece ni físicamente, pero ni en religión, pero ni en nada. Nada. Entonces Kedar cada vez que escuchaba que habían soltado a una mujer del Estado Islámico y que había llegado al pueblo o que había llegado a la zona, los iba a buscar pensando en que a lo mejor iba a recuperar a su esposa. Obvio, Kedar no tenía ni idea de que ella había tenido un bebé, había tenido a Adam. Así que finalmente Kedar descubre dónde están, lo rastrea a través de una red de traficantes de personas que estaban comprando mujeres y niños yacidíes, que esa es la religión, la fe yacid del Estado Islámico. Y entonces trata de recuperar a sus hijos. Paga por comprar a sus hijos y finalmente logra reunirse con sus tres hijos, aunque no sabía nada de Adam. Pero precisamente por eso Kedar no regresa. Kedar se queda dos años en Irak con la intención de, ¿qué hago? Me voy, regreso y le dice a Kedar, tengo un bebé. ¿Cuál es la situación? Durante meses Kedar lucha con este rollo de decir, si la acepto o no la acepto, si la traigo o no la traigo, si la mantengo o no la mantengo. Pero finalmente, bueno, una de las cosas que se les pide a los miembros de la fe yacidí, que es una de las religiones monoteístas más antiguas, pues es que sigan las reglas estrictas al pie de la letra. Y una de ellas estipula que quien abandona la fe no puede regresar. En este caso, Jovan, ya había abandonado la fe porque ya era islámica. O sea, ya había aceptado el Estado Islámico. Entonces, no puede regresar, aunque por las circunstancias que se estaban viniendo en ese momento por la guerra, deciden el mismo consejo, el Consejo Supremo Espiritual yacidí, relaja la regla y dice, bueno, órale, vamos a aceptar a las mujeres que han sido secuestradas y forzadas a convertirse por parte del Estado Islámico. Entonces, pueden regresar a la fe yacidí y entonces la traen de nuevo. El problema es que, como tiene un hijo musulmán que tiene que adoptar la religión del papá, pues no puede. ¿Entonces? Entonces... O sea, los dos hijos, digamos, pues se van a encontrar en algún momento o no. No. No hay manera. No hay manera. Lo dan a adopción, luego lo trata de recuperar y nunca puede. Y le rezan a dioses distintos. Y le rezan, es lo que dice ella. El problema es, ahora que Dios le rezo para que me devuelvan a mi hijo. Qué historia, Emilio. Qué dolor, porque se queda sin hijos, ¿eh? No, no, no. Ni sin esposo, sin hijos, ni sin nadie. Se queda nada. Se queda sola. Por la religión. Gracias.